Misión cumplida. Una nave de la NASA se impactó contra el asteroide Dimorphos para desviar su trayectoria. Se trata de una prueba de defensa planetaria que debería permitir proteger mejor a la Tierra de choques con asteroides. La nave, que era más pequeña que un automóvil, se estrelló a más de 20.000 kilómetros por hora contra el asteroide y lo alcanzó a la hora prevista. El objetivo estaba a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra y no representaba ningún peligro. Dimorphos mide unos 160 metros de diámetro y es en realidad el satélite de otro asteroide más grande, Didymos, alrededor del cual giraba en órbita en 11 horas y 55 minutos. La NASA buscaba reducir su órbita en 10 minutos para acercarlo a Didymos. Pasarán varios días e incluso semanas antes de que se pueda confirmar que la trayectoria del asteroide cambió con la ayuda de los telescopios Hubble y Webb. Aunque el objetivo sigue siendo modesto en comparación con el de películas de ciencia ficción como Armageddon, esta misión de defensa planetaria bautizada como DART permite a la NASA entrenarse en caso de que un gran asteroide amenace un día con impactar la Tierra.